Hola y bienvenidos a Paulismo. Ayer, indagando por la web, me encontré con un documental muy interesante que tiene una doble lectura. Ayer, exponía o hacía la pregunta si era posible crear a un asesino a través de hipnosis. Se sometieron en este documental varios grupos, eran dos o tres grupos de personas que previamente habían sido seleccionados por un psicólogo experto en hipnosis. Un grupo de especialistas estaban detrás monitoreando que el trabajo del psicólogo, así como también de las personas que estaban siendo parte de este experimento, fuera real. Por razones obvias de derechos de autor, los copyright, etc., no puedo poner el video aquí. Pero les voy a narrar esto con lujo detalle, pero sobre todo contrastando con esa información sobre los estudios que he hecho de hipnosis y también del fenómeno que se llama popularmente, que conocemos como el MK Ultra. Bueno, resulta que habían varias personas que tomaron parte de este experimento. Este experimento se llevó a cabo en los Estados Unidos. Un grupo de psicólogos decidió hacer este trabajo para ver si era posible programar mentalmente a una persona para hacer cosas en contra de su propia voluntad consciente. Lo cual es algo que todos sabemos que es absolutamente posible. Pero hasta el día de hoy no habíamos visto pruebas, pruebas o no habíamos visto a la ciencia oficial aceptando que esto pudiera suceder. Entonces de estos grupos los sometieron a severas sesiones de hipnosis, siendo las primeras de un carácter más suave, donde simplemente tenían que relajarse. Luego entrar en un trance profundo, luego sentir miedo, luego sentir frío, sentir calor, etc. Cuando iban viendo que habían personas que iban actuando, que estaban bajo hipnosis simplemente para ser parte del show televisivo, los iban quitando psicólogos especialistas e iban viendo cómo actuaban, cómo se movían, si es que hacían algún movimiento raro, ponían cámaras escondidas en las habitaciones donde estaban las pruebas, donde estas personas estaban, para poder monitorear aquellas cosas que la gente, estas personas que estaban en esta prueba, en este ensayo, hacían lejos de los ojos de los especialistas. Ese era el gran truco que les tramaron, la gran trampa, donde se dieron cuenta que había muchas cosas interesantes. Dentro de ellas, que la gente, luego de actuar que estaban en estados de hipnotismo y hacían lo que el terapeuta, el hipnotizador les decía que hicieran, luego cuando se iban al baño o algo, se reían o miraban de reojo lo que el otro hipnotizado estaba haciendo para imitarlo, para ver si es que se veía real, cosas por el estilo hacían que los terapeutas, que los psicólogos, los estudiosos aquí se dieran cuenta que esta persona estaba fingiendo. Entonces los iban sacando uno a uno hasta que quedaron con una persona. La prueba de fuego fue realmente, amigos paulistas, porque eso es una prueba que nadie en su sano juicio, nadie puede actuar que lo hace, o quizás sí, pero yo creo que es muy difícil. ¿Cuál fue la prueba de fuego? Pusieron a los, eran tres o cuatro personas seleccionadas de todos los grupos que supuestamente entraban en los estados de hipnosis tal como el hipnotizador mandaba y los hacían ingresar en una tina, una tina de aguas friegas con cubos de hielo, llena de cubos de hielo. En la sección hipnótica les decían que ellos iban a entrar en una tina, en una batea, en un jacuzzi, llamémoslo así, con agua tibia caliente. O sea que era muy placentero, podían estar ahí una hora, dos horas si querían. Entonces entraban las personas y a los 16 segundos, supuestamente, la idea era que duraran dos minutos porque dos minutos es un tiempo que nadie va a aguantar. Por otro lado, habían ciertas pruebas fisiológicas. Esto pasa por reacción involuntaria en el cuerpo cuando entramos en contacto con el agua fría o con el frío. Por tanto, ellos no pueden imitar o mentir que no les está sucediendo. Vale, pusieron a tres o cuatro personas, entraron a esa prueba finalmente. Siendo el último que entró a esa prueba fue un hombre de Puerto Rico. De Puerto Rico llegó a esa prueba y mientras que los tres primeros habían durado entre 12 a 16 segundos y habían salido casi corriendo, imitando que estaban saliendo del trance porque había mucho frío, etc. Haciendo todo un cuento, finalmente el hombre de Puerto Rico duró dos minutos y algo. Algo que es increíble. Nadie puede estar en esas bajas temperaturas porque el cuerpo, el ritmo cardíaco comienza a subir, obviamente por el shock de temperaturas que el cuerpo tiene con el agua fría. Y él no tuvo ningún cambio en su ritmo cardíaco, tampoco tuvo ningún cambio en su respiración, nada. Él estaba disfrutando un baño en un jacuzzi con burbujas y agua caliente, un baño placentero. Bueno, se dieron cuenta que este hombre no pudo haber fingido por una cosa fisiológica, aunque él quisiera, no pudo haber fingido y lo llevaron adelante. La hipnosis entonces comenzó en que esta persona estaba siendo entrevistada. A ellos no le dijeron y él no sabía cuál era la prueba final de este programa o de este estudio. Lo llevaron a un set donde le dijeron, bueno, tú completaste la prueba, todo estuvo muy bien, muchas gracias por participar, bueno, nuestro productor te va a decir unas palabras finales, etcétera, etcétera. Y luego el productor venía y decía, sí, oye, muchas gracias, fue increíble lo que descubrimos gracias a ti. Le hicieron entender de que el experimento ya había terminado y que le habían dado las gracias por los estudios que habían logrado entender, realizar. Luego le dijo, bueno, el terapeuta, el hipnotizador se va a despedir también, quiere despedirse de ti y darte las gracias. Y entra el hipnotizador y ojo que aquí hay una clave muy importante, amigos paulistas, porque el hipnotizador tiene una capacidad por sobre el hipnotizado que lo puede gatillar, puede hacer el trigger, se llaman triggers, son claves o cosas que quedan en el inconsciente del hipnotizado que pueden despertarse en cualquier momento que el hipnotizador las ocupe. Entonces el hipnotizador entra a la sala y está este hombre ahí y le dice, hola, ¿qué tal? Fue un gusto trabajar contigo y hacer este experimento y todo. Fue realmente increíble la prueba que hiciste de los dos minutos en el agua fría, etcétera. Y el hombre le dice, bueno, muchas gracias, sí, bueno, estoy, un placer haber podido ayudar, etcétera. Y entonces el hipnotizador le dice, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, yo tengo que hacer mis cosas, muchas gracias. Y le da la mano y ahí estaba el trigger. Le da la mano y le da un golpe y le dice, pum, duerme. Y el tipo, este hombre de Puerto Rico, yo sé que la palabra es Puerto Rico, pero es que en Puerto Rico dicen Puerto Rico porque ocupan la R americana, estilo estadounidense, R, Puerto Rico. Bueno, y el hombre de Puerto Rico cae en un trance pero automático, pum, y se queda dormido, se queda dormido. Y ahí este hombre, mientras lo tiene tomado de la mano, que ese era el trigger, donde el hipnotizador, digo, le enviaba la información a la mente, al inconsciente de esta persona y le dice, hay un hombre allá afuera que es muy, muy malo y debemos borrarlo del planeta. Y tú vas a seguir todas mis instrucciones. Cuando tú salgas, vas a ver que hay gente afuera, hay paparazzis, hay un auto, ya hay una alfombra roja. Este O es un hombre multimillonario que es muy, muy malo y lo debemos terminar, debemos matarlo. Va a venir un hombre que te va a dar la mano y te va a decir, ya está. Te va a mirar a los ojos y te va a decir, ya está. En ese momento tú vas a obedecer esta orden. Atrás tuyo va a haber una motocicleta con una mochila de color rojo. Dentro de la mochila de color rojo hay un arma. La vas a tomar, vas a esperar que el tipo venga. Cuando salga de esa puerta, enfrente a la alfombra roja, lo vas a mirar. Y en ese momento, cuando tú lo veas, viene caminando con una camisa blanca y un maletín de color café. Entonces vas a sacar el arma de la mochila y vas a disparar. Pam, 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 pam. Y luego... Vas a olvidar, se te va a borrar la memoria. Le dice, ¿me entiendes lo que te dije? Consciente con la cabeza. Y este hombre hace así. Mientras está en estado de hipnosis. Ahora vas a despertar y te vas a sentir muy bien. Uno, dos, tres, despierta. Y despierta. Se sienta y lo mira. Y con una cara así un poco de confundido. De algo raro está pasando. Y le dice, bueno, fue un gusto trabajar contigo. Y vuelven a hacer el set exactamente como el momento antes de que lo pusieran en la hipnosis nuevamente. Y pasan las personas. Adiós, adiós, chao, chao. Y bueno, y se dice ya, chao, chao, nos vamos. Y este tipo sale, este hombre de Puerto Rico, sale por la puerta del estudio. Ve que hay unas cámaras, que hay una alfombra roja, hay un auto estacionado. Y comienza a pensar como, ¿qué está pasando? Como que si tuviera un déjà vu, un déjà vu. Como que si hubiera visto esa escena antes. Claro, porque ya se la habían programado. Y en ese momento, él ve y viene un hombre. Viene un hombre y lo mira a la cara. Le dice, hola, tanto. Lo saluda y le da la mano. Y obviamente, por un asunto cordial, este hombre lo mira extrañado como, te conozco. Pero le da la mano y le dice, ya está listo. Le da la información trigger que el hipnotizador le había ingresado en el inconsciente. Y lo deja ahí. Y este tipo queda así como... Y en un segundo, mira hacia atrás. Está la motocicleta con la mochila roja. Va hacia allá, como sin pensarlo dos veces, en una forma robótica. Toma la mochila, se acerca a la alfombra, abre la mochila, mete la mano adentro. Viene el hombre caminando, que por lo demás. Viene el hombre caminando con la camisa blanca, con el maletín de cuero color café. Y cuando sale por la puerta, están los paparazzi sacándole unas fotos. Y este tipo saca el arma y ¡pum, pum, pum! Le pone tres tiros en el pecho. Lo terminó ahí mismo. Como era parte del experimento, el arma tenía balas de salva. Y el hombre tenía un chaleco explosivo adentro de estos que ocupan en las películas para que saltara pintura, donde se veía que estaba sangrando. Este tipo queda ahí, empieza a llegar gente. Y este tipo está ahí parado, mirando lo que estaba sucediendo, con la mente absolutamente bloqueada. La memoria se borró. Frente a lo que había hecho hace unos segundos atrás, estaba ahí parado como un zombi. Algo realmente increíble. Luego viene el hipnotizador y le dice, ¿qué pasó? Lo da vuelta y le pone otro trigger. Y le dice, vamos a la oficina. Se van adentro y ahí le dicen, acaba de suceder esto y esto. Acaba de dispararle tres veces en el pecho a un hombre. Y este tipo está mirando con una cara de, tiene que ser broma. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Y él pregunta, ¿qué es lo que hice? ¿Dañé a alguien? ¿Maté a alguien? ¿Qué es lo que hice? Entendiendo que él estaba jugando con el hipnotismo para él. Quizás incluso pensando, Dios mío, este programa quizás no es un programa. Realmente a lo mejor me hipnotizaron para realmente causar un asesinato. Él estaba totalmente, totalmente anonadado. Estaba así mirando, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el hombre? Y le dicen los del programa, los psicólogos, le dicen, te tenemos que revelar que era todo parte del show. El show, el programa, el estudio no había terminado aún porque esta era la última etapa donde queríamos comprobar si realmente esto era posible. Y acá, amigos, hay una doble interpretación que quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque este estudio, lo que está haciendo, nos está revelando algo que han hecho por mucho tiempo, que es el programa MKUltra. MKUltra. Este programa, amigos paulistas, ha existido desde hace mucho tiempo. Este tipo de hipnosis para programar a las personas, para hacer barbaridades como lo que acabo de narrar, comenzó, supuestamente, comenzó por ahí por los años 30, 1930 y algo, en la Alemania nazi. Ahí comenzaron los programas del MKUltra y luego se transportaron a los Estados Unidos tras la derrota de Alemania. Y esos psicólogos, científicos, personas de tecnología, inteligencia militar, fueron literalmente raptados y puestos a trabajar para el gobierno norteamericano para seguir desarrollando las técnicas y todo lo que estaban estudiando. Por tanto, quien gana y quien pierde en estas cosas da lo mismo, porque son todos de la misma calaña. Bueno, cerrando ese paréntesis. Entonces, a este hombre le dicen, pero todo fue un montaje. La pistola no tenía balas, eran balas de salva, balas ficticias. Entonces, tú disparaste, el tipo tenía un chaleco con pintura que se detonaba en cuanto tú le ibas a disparar, apretaba un botón y disparaba. Aparecía la pintura para simular la sangre. Y él le dijo, ¿hay algo que quisieras más saber? Y este tipo aún no creía lo que estaba pasando. Le dice, sí, quiero ver que este hombre esté bien, que está bien. Y lo llaman, le dicen al actor, le dicen, por favor, pasa. Y pasa y dice, oye, estoy bien y todo. Y este tipo lo miraba, el hombre de Puerto Rico, lo miraba como, es increíble lo que estoy viviendo. O sea, ¿cómo puede ser esto posible? Le dice, no, está todo bien, estoy bien. Era parte del programa, del estudio y esta fue la fase final para finalmente decir, es posible crear a un asesino a través, a través de hipnosis. O sea, es una prueba abierta, pública, que el proyecto de Meca Ultra realmente funciona y no necesita gran tecnología, ni necesita años y años y años de inmersión hipnótica para lograr algo por el estilo. Les he comentado en el canal de Tarot y Misterios, en los en vivo, en algunos capítulos también, sobre estos proyectos, sobre estas balaceras, estos locos que aparecen en las noticias a nivel mundial, en algunos momentos que de la nada sacan un arma y eliminan a 10, 20, 30 personas así. Lo último fue en Noruega, en Estados Unidos pasa cada cierto tiempo, que jóvenes normales llegan aquí, llegan, se presentan a la escuela con un arma y abren fuego de forma indiscriminada. Así es como funciona. Ahora piensa, piensa. John Kennedy. Piensa. John Lennon. Piensa. Piensa. Y piensa. ¿Cuántas personas pudieron haber sido víctimas del Meca Ultra? No solamente victimarios, pero también víctimas. Ya bien sabíamos por biografías, por relatos de personas que han sido víctimas del Meca Ultra, que esto funciona así, tal cual. Los programan, les ponen un trigger, un código, una clave, y luego activan la clave en cualquier momento y esta persona entra en el estado hipnótico para realizar aquello que le programaron. Es increíble realmente que estas técnicas estén en manos de los gobiernos. Así que mucho, mucho, mucho ojo cuando este tipo de locos psicópatas aparecen en las portadas, hay que ver si es que es la voluntad de ellos o la voluntad de algún otro. Lo dejamos hasta aquí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué personas son víctimas? ¿Fueron víctimas de asesinos MK Ultra? ¿Quién de las superestrellas de la cultura pop son parte de este programa MK Ultra? Deja tus opiniones, observaciones y comentarios aquí y abajo en la caja de comentarios. Como siempre, le dan me gusta a este video, se lo envías a un amigo o a una amiga. Si acabas de llegar a Paulismo, suscríbete ahora. Estamos subiendo información muy interesante siempre. La suscripción es gratis. Muchísimas gracias por ver y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.